Hermanos, realmente para mí es un privilegio, un honor y una gran responsabilidad estar aquí, parado frente a ustedes, pero de una manera especial para traer el mensaje del Señor. Así que, este, quiero pedirles tres favores antes de que empeguemos. Primero, el primer favor, por favor, es que apaguen sus celulares, sus teléfonos. Yo tengo mi teléfono por acá guardado, así que voy a hacerlo primerito. Apaguen sus celulares, hermanos, apaguen sus teléfonos. Satanás es muy hábil para que cuando usted esté escuchando la palabra de Dios, sea distraído por algo. Un texto, un mensaje, una llamada, algo. Y esa parte que el Señor, donde iba a tocar su corazón en ese momento, en ese mismo momento usted se distrajo. Así que, a ese favor, apáguenlo. El segundo favor que quiero pedirles es que, mientras yo esté hablando aquí en la parte delante, tomando la palabra del Señor, ustedes, hagan una oración por mí, desde allí. Porque, no debo ser yo el que hable en esta mañana, Señor o Señor. Que las palabras que salgan de mis labios sean las palabras del Señor. Porque yo soy un hombre de barro, hecho de barro. Y si yo hablo, puede salir algo de barro de mi boca, ¿creen ustedes? Que no salga el barro, sino que salga la palabra del Señor. Así que, por favor, solamente digan, Señor, Tú, permite que sean tus palabras las que estén saliendo de allí. Y el último favor que quiero pedirles es que, mientras estemos hablando de la palabra del Señor, mientras leamos la Biblia, usemos la razón. El Señor dice, vengamos, ¿y qué dice? Dialoguemos, estemos de acuerdo, razonemos juntos, dice la palabra del Señor. Y quiero que hagan eso. Así que, con esas tres cosas en mente, vamos a inclinar estos rostros para ahora. Padre amado, Señor, te damos gracias en esta mañana por Tu presencia. Gracias, Señor, por la presencia de Tu Espíritu Santo. Gracias porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Señor, gracias porque cada una de las personas que está aquí ha venido para escuchar Tu palabra. No ha sido coincidencia, Señor, de que estamos aquí reunidos en esta mañana. Tú nos has traído, Tu Espíritu Santo nos ha guiado. De una manera especial, también te pedimos por nuestra hermanita que vive en Venezuela, que está en coma, por su familia. Señor, Tú eres un Dios grande, misericordioso, y es Tu voluntad que pueda levantarse también. Y Señor, ahora al abrir Tu palabra, te pedimos, de una manera especial, que podamos hablar palabras de vida para la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. Alejandro me llamó y con gusto le dije que sí, claro que sí. Tenemos a Denise, Alejandra, Danielita, tenemos acá Eliseo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde los comienzos aquí. El tema de esta mañana es un tema muy importante. Se llama Piedad práctica a la luz de los eventos de los últimos días. Es poquito largo, ¿no? Pero dice Piedad práctica a la luz de los eventos de los últimos días. ¿Cuántos creen que estamos viviendo los eventos de los últimos días? ¿Puedo ver sus manos? Amén. ¿Están seguros? Ya no queda mucho tiempo, hermanos. Ya no queda mucho tiempo. El tiempo que tenemos tiene que ser predicado de una manera ya no normal, sino de una manera rápida y con urgencia. El tiempo que cada uno de nosotros que tenemos aquí en la Tierra tiene que ser predicado de una forma rápida y con urgencia. Hay una velocidad en la que los eventos están avanzando en esta Tierra. Y nosotros no podemos quedarnos atrás. Debemos movernos. Y la forma como el mensaje de Dios tiene que predicarse en estos últimos días tiene que ser con urgencia. A mí me gusta el libro de Marcos. En la Biblia nosotros tenemos el libro de Marcos. Está después del libro de Mateo. En Marcos 1, en el capítulo 1, nosotros encontramos una escena muy interesante. Aquí en Marcos 1 nosotros vamos a ver que cuando Cristo vino a este mundo, Cristo vino a este mundo, pero había alguien que estuvo predicando, estuvo preparando el terreno para él. ¿Cómo se llamaba? Juan el Bautista, ¿verdad? Y Juan el Bautista estuvo predicando, estuvo preparando el terreno en esta Tierra. Y Juan el Bautista tenía una característica en la prédica que él daba. Decía, arrepentidos. ¿Verdad? Arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿qué cosa ha pasado? Se ha acercado, ha llegado. Y Juan el Bautista predicaba de una manera con urgencia. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, él sabía que había poco tiempo. Y él lo sabía tanto, de que él predicó con urgencia y levantó este mensaje y le decía a la gente, arrepiéntanse. Y cuando él dijo, arrepiéntanse, eso empezó a causar un rechazo con el mensaje de Juan el Bautista. Y eso quiero decirle a cada uno de ustedes, cuando tú prediques la verdad, la verdad presente, cuando tú prediques el mensaje del Señor, siempre va a causar persecución y rechazo. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? ¿A Juan el Bautista qué le hicieron? Le decapitaron. Mientras Juan el Bautista estaba predicando y el ministerio de Juan el Bautista empezaba a decrecer, había un individuo que empezaba a mejorar su ministerio. Y su ministerio empezaba a crecer. ¿Cómo se llamaba? Jesucristo. Es importante que cuando el ministerio de Juan el Bautista termina con su muerte, alguien adoró la batuta. ¿Alguien ha visto ustedes esas carreras de relevo? Cristo agarró el relevo de Juan el Bautista inmediatamente y él empezó a predicar. De donde Juan el Bautista dejó su mensaje, Cristo inmediatamente empezó a predicar donde Juan el Bautista había terminado. Ellos se relevaron inmediatamente. Cristo empezó a predicar ¿sobre qué? Sobre el arrepentimiento. Por eso quiero que ustedes nos acompañen aquí en Marcos. Marcos 1, verso 14. Me dijo, me contaba Alejandro que acá en la iglesia maneja mucho la Biblia, ¿verdad? Amén. Vamos a probarnos en esta mañana. A ver si les gusta estudiar la Biblia, vamos a estudiarla. Miren, Marcos 1, verso 14 dice, Más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado a arrepentidos y creer en el Evangelio. Dice, más después que Juan fue encarcelado. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, ¿verdad? Juan el Bautista, acuérdense, él hablaba arrepentidos porque el Reino de los Cielos se ha acercado. Y Cristo dice, una vez que Juan el Bautista fue encarcelado, ¿qué cosa empezó a decir Jesucristo? ¿Qué dijo? El tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creer en el Evangelio. Eso es algo a mí que realmente me llamó mucho la atención. Vámonos a Marcos, al libro de Marcos, ahí el libro anterior nomás. A ti igual al libro de Mateo, Mateo 3, 1, 2. Mateo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Miren lo que decía Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el Reino de los Cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. Y si nosotros vamos a Marcos, acá Marcos, regresemos a Marcos, el capítulo 1 dice, ¿Y Cristo qué decía? El tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creer en el Evangelio. Hay un ingrediente más que Cristo añade al mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista decía, arrepentidos. Cristo dijo, arrepentidos. Pero él añadió un elemento más. El tiempo se ha cumplido. Cuando Cristo hablaba, hermanos, cuando Cristo predicaba, cuando Cristo vino a este mundo a dar su mensaje, Cristo daba el mensaje en conexión de las profecías. Cuando él dijo, el tiempo se ha cumplido es porque había un tiempo en las profecías. ¿Amén? Y Cristo vino cumpliendo un tiempo. Cuando el tiempo vino, Cristo vino. Y cuando Cristo hablaba, Cristo hablaba siempre en conexión. Cuando él trajo el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, siempre estaba conectado con las profecías. Cristo sabía que nosotros en este tiempo íbamos a tener que hablar con un mensaje de urgencia. Él habló con un mensaje de urgencia. El tiempo se ha cumplido. Eso es lo que él decía. Y él conectaba todo el mensaje que trajo siempre con las profecías. Y saben, Cristo predicó el Evangelio siempre mezclando las profecías y el Evangelio. Siempre había una conexión. La hermana Elena de Juay, escribe aquí en el Deseo de Todas las Gentes. Y quiero que lean aquí. La nota predominante de la predicación de Cristo era... ¿Cuál era? El tiempo es cumplido. Si había algo que resaltar cuando él predicaba... El tiempo es cumplido. Y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creed al Evangelio. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en qué? En las profecías. Cuando Cristo hablaba, hermanos, Él hablaba y lo que decía se basaba siempre en las profecías. ¿Saben algo? Nosotros como seres humanos tenemos un problema. A veces escuchamos la palabra de Dios y tendemos a pasar el tiempo. A perder el tiempo. A no tomar la atención en el tiempo que nosotros debiéramos estar. Y Cristo sabía eso. Por eso Él decía, El tiempo se ha cumplido. Hoy en día estamos viviendo un tiempo donde realmente la urgencia en el mensaje que debiéramos dar debía estar dándose todos los días. Debíamos entender que el tiempo en el que estamos viviendo ya no hay más. Como seres humanos pensamos siempre que tenemos más tiempo. Por eso Cristo habló en Mateo y lo leímos en el versículo inicial, ¿verdad? Busquen en su Biblia en Mateo 24, 6 al 8. Mateo capítulo 24. A ver si lo encontraron. ¿Me dicen amén? Ok. Mateo 24, 6 al 8. Y vamos a leer. ¿Qué dice allí? Hermanos, Jesús habla de estos eventos conectados en qué? En el tiempo, con las profecías. Cristo estaba hablando allí en Mateo 24 que todos estos eventos iban a estar conectados uno tras otro y nos iban a dar a nosotros a entender en qué tiempo estábamos viviendo. Cristo nos dio esto a nosotros para que podamos entender qué tan cerca es cerca. A veces nosotros no nos damos cuenta de qué tan cerca es cerca. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en los últimos días? Les vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre estar en el fin del tiempo y el tiempo del fin? ¿Será lo mismo? ¿Dónde estamos viviendo hoy día? ¿Al fin del tiempo o en el tiempo del fin? Yo les voy a hacer una pequeña historia que contaba la semana pasada. En casa, hace muchos años, cuando era pequeño, ya hoy en día ya no tenemos el beneficio de comer el pavito, ¿no? Pero, cuando era pequeño, me acuerdo que para Navidad se celebraba y mis padres iban y mataban a un pavo. No sé si cuántos de ustedes han pasado por esa mala experiencia. Pero me acuerdo que en esas épocas donde vivíamos nosotros en el campo, pues no se compraba como aquí en las tiendas ya el pavo congelado. No, acá uno va y compra su pavo congelado y se lo lleva el mismo día o el día antes, ¿no? O dos días antes lo tiene congelado allí. En esa época me acuerdo que yo acompañaba a mi padre un mes antes. Hay una señora que criaba pavos. O dos meses antes y la señora criaba pavos. Entonces todos íbamos allá y me decía, vamos a recoger el pavo, me decía. Y fuimos, llegamos y estaban todos los pavitos ahí correteando, ¿no? Y entonces escogía, me dice, ¿cuál es? Y le decía yo, ese, ¿no? Entonces la señora agarraba, lo ponía en su jablita y lo llevábamos vivo a la casa. Y lo criábamos por dos meses. Hasta el día de Navidad mi mamá afilaba el cuchillo y ustedes ya saben lo que iba a pasar. ¿No es cierto? Pero el día que nosotros íbamos a recoger ese pavito, para ese pavito era el tiempo del fin o el fin del tiempo. Empezaba para él, ¿verdad? Era el tiempo del fin. El día de la Navidad era el fin del tiempo. Se le acabó. Si me entienden la diferencia, ¿cuándo estamos viviendo nosotros hoy en día? ¿Estamos en el tiempo del fin o estamos en el fin del tiempo? ¿O qué dicen ustedes? Ya casi estamos en el fin del tiempo. Hermanos, el tiempo es corto. Y realmente nosotros lo que acabamos de leer es algo muy importante en Mateo 24. Miren. Vamos a leer nuevamente y pónganle atención. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, la Biblia fue escrita en tres idiomas. El Antiguo Testamento, hebreo. Algunos libros como Daniel y como Esther, arameo. Y el Nuevo Testamento en griego. Cuando nosotros leemos aquí Mateo, ¿en qué idioma estaba escrito? En griego. Está en el Nuevo Testamento. Y cuando aquí se escribe en Mateo, hay un texto muy importante, porque el Señor quería darnos a entender algo muy importante. Miren. ¿Qué dice aquí? Y todo esto será principio de dolores. En el idioma griego, si ustedes van a ver, en el idioma griego principio de dolores, el que escribió quería darnos a entender que algo tenía que estar relacionado, los principios de dolores estaban relacionados ¿con qué? Con los dolores de parto. ¿Cuántas son madres aquí? Saben, me imagino, lo que es eso, ¿verdad? A mí me pueden preguntar nomás por lo que he visto. Porque yo miré a mi esposa. Pero las mujeres saben lo que es eso. ¿Y todo esto será qué cosa? Principios de dolores. Pues algo muy interesante cuando nosotros hablamos de principios de dolores. Quien escribió aquí, quería que nosotros relacionamos, relacionamos los principios de dolores de un proceso de dar parto de un bebé que va a nacer con lo que iba a suceder en el final de los tiempos. Y hay una característica importante aquí. Miren. Los dolores de parto tienen esta característica. Normalmente, después de la primera contracción, ¿qué pasa? Vienen más. ¿Qué más pasa? ¿Qué son? Más intensos. Y después, ¿qué más? Más rápidos. Jesús quería enseñarnos aquí una lección profética. Cuando vemos en Mateo 24 lo que estaba sucediendo, cuando nosotros estudiamos las profecías, es para que observemos las profecías, y no solamente miremos cómo están pasando, sino observemos la intensidad con la que viene. Observemos la rapidez con la que viene. Eso nos está dando a entender que el bebé está pronto a nacer. Y realmente, hermanos, nos damos cuenta por lo que está pasando aquí, que el tiempo ya no es más y esto tiene que traer urgencia. Las profecías nos dan a entender a nosotros de que hay un tiempo límite y que esto tiene que traer urgencia a la hora de predicar el mensaje, a la hora de hacer los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida personal. Ya no tenemos mucho tiempo. Y esto es lo que nos dice la intensidad realmente con los dolores de parto. Y hay algo muy importante. Jesús sabía todo esto. Y Él sabía realmente que nosotros tenemos la tendencia a postergar realmente nuestros cambios. Como seres humanos tenemos la tendencia, Dios nos llama hoy y dice, sí, mañana te respondo. Dame la respuesta hoy, dame tu corazón hoy y mañana te respondo. El Señor sabía. Por eso siempre relacionaba las profecías. Y quiero que busquen en su libro Hebreos, en el libro Hebreos 4.7. Miren lo que dice Hebreos aquí. Hebreos 4.7. Hebreos capítulo 4, versículo 7. ¿Lo encontraron? ¿Me dice amén? Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 7. Miren lo que dice la Biblia. Si otra vez determina un cierto día diciendo por medio de David, hoy después de tanto tiempo, como está dicho. ¿Qué dice allí? Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis, ¿qué cosa? Vuestros corazones, hermanos. Si hoy escuchas mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es lo que nos dice el Señor. Porque sabía que en el mundo nosotros íbamos a tener un grave problema. ¿Sabes cuál es el problema más grande en el mundo? Primero es creer en Dios. Mucha gente no cree en Dios hoy en día. Mucha gente realmente ya no cree en Dios. La razón por la cual nosotros vemos todo ese tipo de películas hoy en día saliendo, cristianas entre comillas, son para hacer de la Biblia, para hacer de Dios, como una fábula, como pequeñas historias fantasiosas. ¿Sabían ustedes que el año 2015 fue declarado el año de las películas cristianas? ¿Por qué Hollywood está tan empeñado en sacar tantas películas cristianas? A ver, déjenme un nombre. Ustedes saben mejor que yo. ¿Qué película sacaron este año? Noé. ¿Otra película, El Éxodo? Han sacado un montón de películas cristianas. Parece que se están convirtiendo, ¿verdad? ¿Será cierto? Si ustedes observan ese tipo de películas, ven que está mezclado, ¿verdad? Con mentira. Y hacen parecer las historias de la Biblia como fábulas, como historias fantasiosas. Y la gente que observa todo eso, después cuando mira la Biblia ya no cree lo que Dios ha dicho. Un así dice Jehová. La duda empieza a apoderarse de la mente de los seres humanos. Mucho cuidado con eso, hermanos. Muchos caemos en esa trampa. Y dicen, oh, no, esa película es cristiana. Y van y miren lo que encuentran. Y después estamos conversando en la escuela sabática y dicen, no, Moisés hizo esto, hizo lo otro. Y dicen, ¿dónde sacó ese hermano eso? De la película que estaban mirando. Ya no tenemos las historias como dice la Biblia. Ya no creemos en eso. El segundo problema que tiene la humanidad hoy en día es, el primero, recuerden, es creer en Dios como Dios habla. El segundo problema es que el que cree, el que escucha un mensaje, el que escucha la palabra de Dios hoy, dice, mmm, está bien, pero mañana te respondo. Aceptó, escuchó el mensaje. Escuchó la palabra de Dios. Creyó en eso, pero dijo, después, sí, y mañana tomo una decisión. Vengo mañana. Hablamos mañana. Y ese es el gran problema. Por eso Salmo 119.10. Busquen en su Biblia Salmo, en el libro de Salmo 119.10. Miren lo que dice aquí el salmista. Sal en el libro de Salmos 119.10. ¿Quién lo encontró? A ver. Amén. Amén. 119.60, digo. A ver, un poquito más allá. 119.60. ¿Qué dice el salmista? Me apresuré y no me tardé en guardar, ¿qué cosa? Tus mandamientos. Hermanos, la Biblia nos dice que el ser humano no tiene para siempre. El mensaje de esta mañana es para que entendamos que no tenemos para siempre. Como seres humanos pensamos que tenemos mucho tiempo todavía. Pero el Señor sabía bien claro que nosotros no tenemos para siempre. Estamos viviendo hoy en día realmente el último acto del drama. ¿Saben ustedes que nuestra vida acá es como un drama? Y estamos nosotros viviendo el último acto del drama en esta tierra. ¿Cuántos creen que es el último ya? Nos falta mucho. Si nosotros vemos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, busquen Apocalipsis capítulo 13, nosotros vamos a ver algo muy interesante. Me gusta escuchar cómo suenan esas páginas. Amén. Qué bueno. Apocalipsis capítulo 13. Miren, en el Apocalipsis capítulo 13 nosotros teníamos acá un esfuerzo de Satanás realmente de arrancar la mayor cantidad de gente del pueblo de Dios. En Apocalipsis capítulo 13 nosotros estamos viendo que hay una rapidez y una intensidad. Nosotros hoy en día estamos viviendo en Apocalipsis 13. Los eventos que Apocalipsis 13 narra son eventos que estamos nosotros viviéndolos hoy en día. Todo lo que Apocalipsis 13 menciona están sucediendo frente a nuestros propios ojos. y lo que dice es que realmente aquí en Apocalipsis 13 nosotros vemos es que para que termine de acontecer estas cosas nosotros vamos a empezar a perder ciertos derechos. Pero antes de eso quiero que me acompañen aquí en Apocalipsis 13 del 11 al 17. Del 11 al 17. Lean conmigo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como un dragón. ¿Quién es esta bestia? Estados Unidos de Nuestra América. Apúntenlo si quieren ahí con un lapicero. Y ejerce todo el poder de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? ¿Quién es la primera bestia? El papado. Díganlo fuerte, Alejandro. Ajá. Y en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Esta primera bestia que es el sistema papal es la primera bestia que nosotros vemos. Aquí Juan ve una segunda bestia que se levanta. Esta segunda bestia que se levanta se levanta de este lado del continente y hace que dice que el mundo adore ¿a quién? A la primera bestia. Vamos a seguir leyendo. Y hace a los dice a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Verso 13. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo la tierra delante de los hombres. Catorce. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que ha sido dada para hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le fue dado que fuese vida y se le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adoraren a la imagen de la bestia fuesen muertos y hace que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y siervos se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente diecisiete y último y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de es su nombre. Nosotros acá vemos dos eventos muy importantes la marca de la bestia pero en estos dos eventos vemos acá dos dos individuos la imagen de la bestia y después vemos la marca de la bestia ¿serán lo mismo? ¿La marca de la bestia y la imagen de la bestia serán lo mismo? Muchos piensan que la marca de la bestia es lo mismo que la imagen de la bestia pero Juan puso por alguna razón en esta Biblia en el texto bien claro hermanos la imagen de la bestia es un evento que tiene que suceder la imagen de la bestia es realmente algo que tiene que ser implantado ¿para qué cosa? para que se dé ¿qué cosa? la marca de la bestia y eso lo vamos a ver después pero miren quiero que ustedes vean algo muy interesante todos estos eventos que van a suceder que van a venir en forma rápida que van a pasar en esta tierra y que nosotros vamos a ser partícipes de ellos que Mateo 24 dijo que iban a ser principios de dolores y que van a venir con mayor intensidad y mayor rapidez van a provocarse de una manera tal que hoy en día si nosotros miráramos y dijéramos pero ¿cómo va a pasar? hace 100 años la gente diría pero ¿esto cómo va a suceder? pero los eventos que el Señor dio en Mateo 24 iban a suceder ¿para qué? para que todo pueda armarse en un sistema en el cual cuando usted se dé cuenta va a ver ¿y cómo termine cayendo aquí? las cosas que están sucediendo hoy en día van a suceder para que nosotros empecemos a perder ciertas libertades religiosas ciertas libertades de poder reunirnos aquí y predicar yo creo una de las peores cosas que pasó es el 11 de septiembre una de las cosas más grandes ¿verdad? ¿saben ustedes que cuando pasó el 11 de septiembre como que el mundo cambió? realmente el mundo cambió después del 11 de septiembre a medianoche el congreso de los Estados Unidos se juntó y dijeron bueno para protegerlo vamos a empezar ¿qué cosa? a quitarle ciertos derechos te van a decir mira ¿sabes qué? te voy a tener que proteger pero para protegerte necesito que que me des ciertos derechos por ejemplo los correos electrónicos a partir de ese momento ¿qué pasó? ahora ellos pueden leer tus correos electrónicos ellos pueden escuchar tus llamadas es para protegerte ellos pueden agarrar y ponerte preso en un lugar mientras estás en un problema de juicio nada más por sospecha ¿pero por qué? eso está en contra de la constitución pero es para protegerte estos eventos que van a empezar a suceder van a ser los pretextos para que el pueblo de Dios empiece a perder ciertos derechos con el pretexto de protegernos miren aquí ¿cuántos de ustedes han escuchado de esa palabra últimamente? ¿sí? este es un movimiento terrorista muy fuerte ¿verdad? es un movimiento que está sucediendo hoy en día la semana pasada nomás miren lo que pasó y no es que yo me quiera enfocar en este movimiento han habido otros antes de ellos también nosotros vamos a ver que en estos días este tipo de movimientos van a causar de que los países los gobiernos hoy en día para proteger a sus pueblos le van a empezar a quitar ciertos derechos ¿sí entienden eso? con el pretexto de proteger y ahora se está haciendo en lugares miren este es un grupo terrible que está causando terror en la tierra estos estos son unos de los agentes de Mateo 24 que van a acelerar los eventos finales estos son unos grupos que agarran y le cortan la cabeza a la gente frente a las cámaras gente religiosa política míticos soldados a quien agarren muy temibles pero nosotros también vemos algo muy interesante ahora también vemos que ellos están usando ¿qué cosa? niños este niño miren las noticias de ahora en Fox News salió en marzo de este año nuevo aterrorizante video muestra de niños ejecutando dice supuesto espía ¿de quién? de Mozart ahora inclusive usan niños usan niños para causar terror y dolor en la tierra hermanos si nosotros vamos a Mateo acompáñenme a Mateo 24 37 y 38 Mateo 24 37 y 38 miren cuando nosotros vemos Mateo 24 37 y 38 cuando nosotros hablamos realmente de estas actividades que iban a ocurrir antes de la venida de Cristo vamos a ver algo muy interesante vamos a comparar lo que estaba sucediendo realmente en los tiempos de Noé miren lo que dice acá la Biblia y como en los días de Noé así también será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban ¿qué cosa? comiendo bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca hermanos ¿hay algo de malo en comer? ¿hay algo de malo en beber? beber agua líquidos saludables ¿hay algo de malo en casarse? ¿en darse en casamiento? ¿por qué se refiere a la Biblia? dice como en los días de Noé estaban casándose bebiendo dándose en casamientos comiendo vámonos a Génesis ¿qué dice Génesis? miren rápido Génesis 6 11 al 12 el primer libro de la Biblia Génesis 6 capítulo 6 verso 11 al 12 a ver amén me encanta porque la iglesia de Hopwell van rápido en la Biblia ok vamos a ver aquí ¿qué dice Génesis? 6 11 al 12 y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra hermanos realmente nosotros vemos aquí cuando dice la Biblia y así como en los días de Noé ¿qué pasó en Noé? ¿se habían qué? corrompido por eso nos dice a nosotros la referencia bíblica que dice que estaban comiendo estaban bebiendo se estaban casando y se estaban dando ¿eh? casamiento y habían corrompido todo esto la Biblia dice que cuando veamos este tipo de actividades en nuestros días es que el tiempo está muy corto ¿y por qué? porque estas actividades que Dios las había dado a sus hijos como un privilegio es un privilegio poder comer es un privilegio poder casarse es un privilegio poder darse en casamiento es un privilegio poder beber pero dice como en los tiempos de Noé habían corrompido todas estas actividades todos estos privilegios que Dios les había dado ¿vemos esa corrupción el día de hoy? ¿vemos que el hombre ha corrompido el privilegio de comer? ¿de qué forma? ¿han visto? yo creo que no tenemos que decirlo tenemos que abrir esa ventana y mirar afuera nada más ¿verdad? como el privilegio que Dios les dio a la humanidad de comer ha sido corrompido de gran manera que está causando tanto daño a la raza humana el privilegio de casarse el privilegio de beber miren hoy en día como algo que Dios había dado ahora se semeja la Biblia nos dijo cuando nosotros veamos que estos privilegios que Dios les dio al ser humano los veamos frente a nosotros quiere decir que el tiempo ha pasado cuando vemos que estas cosas han sido corrompidas completamente y una de las cosas que yo quisiera resaltar en esta mañana es realmente miren el privilegio del matrimonio estamos viendo hoy en día como el matrimonio que es un privilegio tan hermoso que Dios les dio en el inicio de la creación ha sido corrompido de gran manera hermanos hoy en día nosotros vemos que corromper el matrimonio es ir al estado del matrimonio sin la presencia de Dios cuando una pareja se une y no pide y no invoca la presencia de Dios esa es la corrupción del matrimonio y hoy en día vemos tanto que está sucediendo eso ya Dios no forma parte de sus vidas vemos ahora también que hay parejas que viven por tanto tiempo y es muy difícil en el mundo encontrar una pareja que no tenga un historial de adulterio de engaño cada día nos sorprendemos con amigos a veces en la casa de Dios hermanos que vemos están allí de repente tenía dos mujeres eso lo estamos viendo hoy en día como en los días de Noé dice cuando se casaban hoy en día también está sucediendo yo no tengo que decirles más ustedes lo conocen bien tantos tantos y tantas historias de engaños de adulterio que vemos en los hogares es difícil encontrar realmente una pareja que esté limpia de historias de infidelidad pero esto ha pasado a otro nivel mayor hoy en día nosotros estamos viendo que este privilegio que Dios dio en la creación ha sido corrompido a otro nivel mayor más que nos da a entender que realmente estamos viviendo que cosa los últimos tiempos hermanos el tiempo del fin nosotros vemos hoy en día que esto se ha hecho ya tan común es tan común ver nosotros este tipo de cosas este país de donde nosotros veíamos realmente que defendía los derechos de las personas que tenía en la constitución tenía allí parte de los 10 mandamientos en el congreso de la república donde en los colegios se oraba donde en la reunión del congreso se oraba que ha pasado han removido a Dios de todos los ambientes y este país inclusive acaba de pasar una ley apoyando este tipo de matrimonio dándole las espaldas a Dios y diciendo que este país ahora se declara abiertamente ateo porque es en contra de Dios esto de acá en contra de la Biblia de los principios hermanos esto inclusive ha ido más allá la corrupción ha seguido avanzando y miren hoy en día nosotros hablamos del triple si esto nos parecía horroroso miren esto hoy en día esto es la moda hoy en día aquí aquí y en el resto del mundo ahora ya no se casa un hombre con un hombre y una mujer contra una mujer ahora se casan tres hombres o tres mujeres hermanos estos tipos de aberraciones están pasando cuando la gente agarra y se olvida de este libro no hay límites hasta donde pueden llegar no hay límites y eso es lo que estamos viendo hoy en día en este mundo ese privilegio que el hombre tenía realmente está avanzando tan rápido que nosotros estamos viendo que ahora este tipo de cosas van a llegar de esta forma quiero que vayan conmigo a Efesios el señor Efesios 5 25 quiero explicarles algo muy interesante respecto al matrimonio antes que se me olvide Efesios 5 25 que dice la Biblia en Efesios 5 25 al 27 miren maridos amada a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla limpiándola en el lavamiento por el agua por la palabra para presentarla gloriosa para sí una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha acá Pablo está diciendo marido amada a sus esposas anteriormente dice esposas que cosa amada a sus maridos pero hay algo más interesante que Pablo quería resaltar aquí Pablo quería resaltar que esta figura entre esposo y esposa era la figura que él quería que el mundo entienda entre que cosa su iglesia y Cristo más adelante en el mismo verso nosotros vamos a ver en el 32 miren lo que dice aquí Pablo él aclara este misterio grande es más yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia cuando él estaba figurando entre el esposo y la esposa la esposa y el esposo él estaba figurando la relación que tenía que haber entre la iglesia y Cristo y el hombre ha empezado a corromper realmente esta figura si lo entiende nosotros vamos a ver algo más importante estamos hablando también otro de los desencadenantes de estos tiempos de fin alguien ha escuchado esto son enfermedades hermano solo he agarrado una por ejemplo pero tenemos enfermedades que están pasando y sucediendo una tras otra y como habíamos visto en la Biblia dice los principios de dolores son como los principios de qué del parto y van a ser con mayor intensidad y con mayor rapidez aparte de esto yo quisiera que ustedes vean algo interesante esto es otro de los desencadenantes que están sucediendo sobre la tierra y aquí nosotros vamos a ver el movimiento ecuménico cómo se está moviendo el Papa ¿sabían ustedes que este señor Francisco ¿a qué grupo pertenece la iglesia católica? jesuita este es el primer Papa jesuita nosotros que tenemos que abiertamente dice yo soy jesuita y él está acelerando con el movimiento ecuménico a traer a todos los líderes de la tierra a juntarlos a todos a los más importantes dice el espíritu de la profecía lo vamos a ver más adelante este señor que se llama Tony Palmer hizo un excelente trabajo tratando de juntar y dice miren acá tienen a Betty Robinson a Kenny Copeland son gente muy influyente el otro día estaba hablando con un amigo ya en Sudamérica evangélico ni siquiera conoce él los conoce a ellos y le doy la razón pero desgraciadamente las decisiones que esta gente toma llegan a Sudamérica llegan a Sudáfrica llegan a Alemania llegan a todas partes del mundo porque estos son los líderes que realmente lideran el movimiento evangélico alrededor del mundo y el Papa está interesado de mover y nosotros deberíamos tomar atención a los movimientos que está haciendo este señor desgraciadamente este señor Tony Palmer murió en accidente este año pero se hizo tremendo esfuerzo para hacer esta unión nosotros vemos que el papado también está tomando control y está contactándose con los líderes mayores acá en la tierra miren acá tienen acá este famoso este se me fue el nombre Rick Warren tienen acá Joel Austin son gente que maneja megachurches iglesias inmensas este señor John Austin se reúne todos los domingos y ¿cuánta gente va a su iglesia? 80 mil 70 mil personas todos los domingos el Papa está en contacto con todos ellos y todos ellos le besan la mano y si ellos lo hacen ¿qué creen que van a ser esos 80 mil que están atrás de ellos? hermanos miren lo que dice la sierva del señor aquí en el conflicto de los siglos página 439 párrafo 3 cuando las iglesias principales de los Estados Unidos porque dicen no tienen que ser todas las iglesias cuando los principales los líderes cuando las iglesias principales de los Estados Unidos uniéndose en sus puntos comunes de doctrina influyan sobre el Estado para que impongan los derechos y las instituciones de ellas entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflexión de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola dice cuando se junten cuando se hayan unido en sus puntos comunes de doctrina entonces se habrá formado la imagen de la bestia cuando se junten en sus puntos comunes de doctrina ellos no se van a poner a discutir en las cosas que no se entienden pero hay cosas que sí se entienden y creen por ejemplo el Estado de los Muertos cuando uno se muere todos ellos creen que se van inmediatamente volando al cielo por ejemplo el día domingo todos ellos se reúnen el día domingo dice cuando sean unidos solamente en estos puntos comunes de doctrina se habrá formado la imagen de la bestia esta imagen de la bestia realmente es la que va a imponer ¿qué cosa? va a haber una imposición civil para aquellos que no quieran acatarse a las órdenes hermanos estamos viviendo en los últimos últimos días y si nosotros vemos en Apocalipsis 13 vemos que hay una imagen y vemos también que hay una marca la imagen instituye la marca de la bestia y eso es algo que nosotros tenemos que ver lo que conocemos lo que conocemos nosotros el detonante de este movimiento que realmente va a causar que hayan penas civiles es algo que nosotros conocemos y lo venimos escuchando ya muy seguido que se llama la ley la ley dominical eso realmente va a ser el detonante para que todos nosotros sepamos donde estamos parados que es lo que debemos estar haciendo ahora entendiendo el momento que estamos viviendo si es cierto que esto está sucediendo pero cual debería ser la actitud de nosotros realmente en este momento que estamos viviendo y esa es la pregunta clave aquí Dios no dice que es lo que Dios nos está diciendo que es lo que mi pueblo debería estar haciendo si sabemos que el tiempo se acaba y el tiempo está cerca hay algo que el pueblo de Dios debería hacer ¿verdad? y esa respuesta está en Apocalipsis 10 miren busquemos en Apocalipsis 10 Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis él escribió en el libro de Apocalipsis en el capítulo 10 realmente lo que el pueblo de Dios debería estar haciendo en estos últimos días ahí está la respuesta en el capítulo 10 nosotros vemos acá algo muy interesante en el capítulo 10 está la historia del movimiento de la iglesia ¿sabían ustedes que en 1844 hubo un movimiento que empezó a predicar que Cristo viene pronto? ¿sabían ustedes? en 1884 hubo un movimiento el movimiento del advenimiento les llaman estudiaron la Biblia leyeron Daniel y Apocalipsis compararon específicamente Daniel 8 empezaron a ver que había un libro que fue abierto y ese libro que fue abierto empezaron ellos a predicar lo de que Cristo venía pronto y dicen que ese libro fue dulce para su boca ¿verdad? pero cometieron un error el error del santuario el error del evento ellos pensaban que Cristo venía justamente el 22 de octubre de 1844 pero no sucedió así Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo y dice que en este libro justamente en Daniel 8 dice que les fue dulce a la boca pero amargo ¿para qué? a su vientre y ahí es donde nosotros le llamamos el gran chasco hermanos nosotros vemos aquí en Apocalipsis 10 que hubo un movimiento de advenimiento que empezó a predicar con fuerza de que Cristo venía pronto pero el pueblo que vive hoy en día tiene otra labor algo más debería ser y miren ¿qué dice Apocalipsis 10 11? lean conmigo Apocalipsis 10 11 ¿cuál es la responsabilidad para el pueblo de hoy? y él me dijo es necesario ¿qué? profetices otra vez ante muchos pueblos naciones, lenguas y reyes este movimiento del primer ángel del segundo ángel que se dio en 1844 ahora nosotros vivimos en el momento en que tenemos ¿qué cosa que hacer? ¿qué? profetizar nuevamente miren el texto ¿qué dice el diccionario realmente? aquí ¿qué quiere decir profetices otra vez de nuevo que profetices una vez más hermanos si es necesario que nosotros hablemos nuevamente y el mensaje que estamos llamados a hablar es el mensaje del tercer ángel hermanos el mundo tiene que escuchar de nuestra boca el mundo tiene que escuchar de nosotros hemos sido seleccionados como un pueblo especial en esta tierra el Señor nos ha dado a nosotros la responsabilidad de llevar este mensaje al mundo en el mundo no podemos pedirle a los pentecostales que nos digan a nosotros este mensaje no podemos pedirle a los católicos que nos hablen este mensaje no podemos abrir los periódicos del día para que nos den este mensaje nosotros tenemos esa responsabilidad y esa responsabilidad nos la dio Dios somos diferentes somos el pueblo de Dios que ha sido elegido para dar este último mensaje de alerta y de advertencia al mundo busquen ahí en Apocalipsis 14 9-12 que dice allí Apocalipsis 14 9-12 miren Apocalipsis 14 el 9 al 12 vamos a leer y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz si alguno estamos hablando del tercer ángel miren y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero y el humo de su tormento de ellos sube para siempre jamás y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen esposo no tienen reposo ni de día ni de noche ni cualquiera que reciba la marca es su nombre este mensaje nosotros hemos sido llamados a dar ¿creen ustedes? amén ¿hay un amén? amén amén pero aparentemente nosotros cuando vemos el mensaje que la iglesia ha sido llamada a dar el mensaje del tercer ángel está dividido en dos partes lo que acabamos de leer es un mensaje de advertencia es un mensaje de aviso ¿qué dice el tercer ángel? si alguno ¿qué dice? adora a la bestia o a su imagen ¿qué cosa le va a hacer sellado? va a tener la marca ¿de qué? de la bestia es un mensaje de advertencia pero el mensaje del tercer ángel también coloca otro grupo allí leamos el último verso el verso 12 aquí está ¿qué cosa? la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús estos que guardan la fe de Jesús estos que guardan los mandamientos porque tienen a Cristo en su corazón son aquellos que darán este mensaje hermanos son aquellos que realmente van a pararse y van a dar este mensaje y aquí nosotros empezamos a ver una nueva fase algo muy interesante yo lo llamo siempre la fase 2 miren lo que va a suceder hasta ahora hemos visto nosotros eventos que van a suceder en la tierra ¿verdad? hemos visto las pestilencias los terremotos grupos terroristas hemos visto como se está depravando el matrimonio en la institución de Dios vemos que viene la ley dominical y todo es susto y todo es guerra y todo es miedo y todo es terror ¿creen ustedes que el mensaje de los tres ángeles que el mensaje de Dios es un mensaje de terror? no hay una tendencia de que al escuchar este mensaje que estamos escuchando esta mañana hay una tendencia de muchos hermanos al abrir la Biblia y leer el Apocalipsis y ver el mensaje de los tres ángeles o leer Mateo 24 empiecen a tener temor y terror y miedo y eso es producto de estudiar mal las profecías cuando uno estudia las profecías de una forma equivocada ese va a ser el resultado terror y miedo pero el mensaje de los tres ángeles no es un miedo eso no debe causar miedo debe causar urgencia sí pero no miedo el miedo y el terror no van juntos no van el miedo trae tormento angustia y Dios quiere que tú guardes sus mandamientos por amor Dios quiere que nosotros realmente le seamos gente de paz que lleve paz a este mundo que está en angustia entender el mensaje de los tres ángeles es entender que este mensaje trae paz trae calma los hijos de Dios serán guardados ¿en qué? en completa paz la Biblia dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera todas estas cosas pueden suceder pero dice que aquel cuyo pensamiento persevera en Dios ¿qué va a tener en su corazón? paz por eso mucha gente estudia esto inclusive hemos llegado al punto en nuestra iglesia de decir no prediquemos profecía porque la gente se asusta no hablemos de profecía porque la gente se nos va no hablemos de la bestia no hablemos de esto no hablemos de nada porque la profecía está siendo estudiada totalmente diferente cuando nosotros estudiamos esto realmente nosotros debemos entender que Cristo a través de este mensaje trae paz a su pueblo y nosotros debemos ser los agentes de paz para gente que está en angustia hermanos entonces ¿cuál debería ser nuestra actitud? déjenme preguntarle de nuevo ¿cuál debería ser nuestra actitud principal? ¿cuál debería ser nuestro motivo por el cual nosotros debemos predicar este mensaje? ¿qué dicen ustedes? ¿cuál es el motivo realmente que nosotros deberíamos tener para predicar este mensaje? ¿debe haber un motivo? amor esperanza como el nombre de esta iglesia ¿verdad? bueno quiero decirles que Dios desde el cielo mira siempre algo algo lo que nosotros hacemos debe estar dominado por algo por el motivo y el motivo debe ser amor como dijo acá nuestra hermana el amor debe ser el motivo principal hermanos yo me recuerdo siempre el ejemplo de Judas ¿recuerdan ustedes a Judas? Judas andaba con Cristo para arriba y para abajo y cualquiera que lo miraba veía un excelente discípulo un discípulo bien puesto pero dentro del corazón de Judas había un motivo equivocado Judas amaba las posesiones de este mundo amaba el dinero Dios espera que nosotros tengamos un motivo correcto y ese motivo sea el amor el mensaje de los tres ángeles es el mensaje del evangelio eterno recuerden eso hermanos el mensaje de los tres ángeles el mensaje del tercer ángel que nosotros estamos llamados a dar a este mundo es el mensaje del evangelio eterno ¿saben quiénes saber qué es el evangelio? ¿alguno se ha preguntado? miren la biblia es bien clara todo lo que nosotros hablamos debe estar basado en la biblia ¿amén? vamos a buscar en la biblia que dice romanos 1 16 ¿qué cosa es el evangelio? a ver romanos capítulo 1 versos 16 ¿encontraron? ¿amén? 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 romanos 1 16 dice ¿qué cosa es el evangelio? porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación qué hermoso ¿verdad? el mensaje del tercer ángel es un mensaje dice del evangelio eterno es un mensaje ¿de qué? de poder ¿para qué? para salvar no para condenar Juan 3 19 dice y esta es la condenación que el hombre dice que la luz vino a este mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque todas sus tendencias eran qué cosa hacia el mal hermanos Dios no te condena dice la luz vino a este mundo y esta dice Juan y esta es la condenación que la luz vino a este mundo pero los hombres amaron más qué cosa las tinieblas que la luz por lo tanto eso te condena si tú recibes este mensaje en esta mañana si tú estás escuchando esto llamas esta luz y la tienes contigo hermano tú estás realmente caminando el camino correcto pero si tú escoges caminar en las tinieblas eso ya te condena el mensaje de Dios realmente es un mensaje de educación es un mensaje de salvación nosotros estamos aquí para educar para salvar a la gente no para condenar a la gente pero la gente va a tener que tomar su decisión tarde o temprano tarde o temprano así que el evangelio es un mensaje de qué de salvación y de poder es un mensaje para cambiar vidas tú no puedes decir a la gente teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado porque eso dice el mensaje del tercer ángel pero tú temes a Dios y le das gloria puedes tú salir y decirle eso y qué está pasando en tu corazón esa es la realidad del cristiano hoy en día ¿saben? nosotros hoy en día estamos viviendo una época donde realmente el mundo se burla de la palabra de Dios realmente se burlan de este libro se burlan del poder de Dios ¿por qué? porque hay muchos cristianos que solamente hablan del amor de Dios de la boca para afuera hablan realmente del amor de Dios de aquí para allá pero aquí en el corazón no hay amor y entonces el mundo no conoce a Dios no podemos llevar un mensaje que nosotros no estamos viviendo y por resultado la gente de afuera se burla del pueblo de Dios yo estaba leyendo en la Biblia recuerdo cuando el pueblo de Israel caminaba guiado por Moisés y guiado por Dios en el desierto y hoy llegaron a Jericóp y recuerdan ustedes la historia de Raab cuando estaba allí y recuerdo que Raab se entrevistó con estos dos espías que había mandado el pueblo de Israel y qué cosa le dijo Raab a ellos que Jericóp la gente de Jericóp qué cosa dice tiembla porque han escuchado las historias del pueblo de Dios que venían en el desierto como el Señor los había sacado había abierto el mar rojo habían destruido las malecitas y ellos dicen que cuando escucharon que los israelitas venían temblaban realmente la gente debería ver al pueblo de Dios con esa imagen muchas veces nosotros estamos tratando de construir a veces en algún lugar escuché por ahí querían construir una escuelita o un hospital o algo y entonces decían no prediquen el mensaje de los tres ángeles no hable mal del anticristo no hable mal de aquí no hable mal del papado porque necesitamos que nos firmen el permiso así que suavecitos no se pongan a predicar no traen a esos predicadores que predican porque necesitamos que ellos tienen el dominio y nos firmen el permiso hermanos si esta gente conociera a un pueblo que realmente vive este mensaje y esa aplicación llega allí a la oficina del condado y ellos agarran y miren dicen wow ¿quién puso la aplicación a 23 de séptimo día? fírmale apruebale rapidito ¿por qué? porque no queremos que las plagas nos caigan a nosotros como lo de Jericó deberían temblar hermanos Dios puede hacer que nosotros tengamos esa autoridad en este planeta cuando uno de nuestros hijos está teniendo problemas en las escuelas porque no le dejan dar su examen porque el sábado no le querían dar permiso ¿saben qué hermanos? Dios ellos si nosotros realmente fuéramos buenos cristianos y mostraríamos que tenemos el poder de Dios ellos inmediatamente darían todo permiso que se necesite porque Dios es un Dios poderoso y el mundo tiene que conocer a este Dios ¿amén? vamos a continuar y ya para terminar entonces ¿cuál es el motivo correcto? miren ¿cuál debería ser nuestro principal motivo para el mensaje del tercer ángel? ¿qué dice la sirve el Señor? Juan 14 15 si me amarás como dijo nuestra hermana el amor guardaré mis mandamientos ¿y qué más dice Timoteo 1 a 5? pues el propósito de este mandamiento ¿qué cosa es? el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe ¿no? fingida hermanos si me amas guardaréis mis mandamientos si me amas me vas a servir si me amas entonces vas a ir al mundo y le vas a decir que Cristo viene pronto si me amas analicemos cada uno de nosotros ¿qué hay en nuestros corazones? porque si no lo amamos entonces nosotros nos despertaremos algún día con los perdidos también y le vendremos a decir al Señor Señor en tu nombre yo hice esto yo hice lo otro yo yo ayudé aquí y allá y el Señor ¿qué nos va a decir? apartados de mí no los conozco como escuchamos en esta mañana algunos dicen que es fácil quitarle un caramelo a un niño ¿quién dice que es fácil quitarle un caramelo al niño? bueno el que diga que es fácil quitarle un caramelo al niño porque no tiene un niño a ver entonces dele un caramelo y trate de quitárselo y agarre un caramelo y póngaselo frente al niño y muévalo para acá ¿a dónde se van los ojos del niño? si lo mueve para acá ¿a dónde se van los ojos del niño? ¿lo lleva para acá? hermanos así debe ser Cristo así debe ser Cristo para nosotros Cristo debería ser ese caramelo dulce para nosotros Cristo debería ser esa persona que nosotros deseamos agarrarlo estar con él todos los días como ese caramelo es para ese niño si Cristo no es así para nosotros no es ese amor realmente nuestro motivo es diferente y eso es algo que tenemos que ponernos a pensar ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? si me amáis guardaréis mis mandamientos ¿tú amas a Cristo hermano? es Cristo atractivo para ti ¿te has puesto a pensar? ¿te atrae Cristo? hay muchos hermanos en la iglesia ¿saben? conozco muchos y cada vez hay más que saben hablar del anticristo saben hablar de la marca de la bestia saben del 25-20 de aquí y de allá de las tablas y todo esto pero hizo amor a Cristo no digo que esté mal pero el motivo principal debe ser el amor a Cristo el amor a Cristo debe ser lo más importante en nuestras vidas debemos conocer los eventos que están sucediendo debemos observar todo pero el amor a Cristo es lo que tiene que realmente atraernos a nosotros cada día en la medida en que los eventos de los últimos días los veamos venir miren cuando nosotros estemos viendo esos eventos de los últimos días pasar frente a nuestros ojos nuestra relación con Cristo debería ¿qué cosa? incrementar debe crecer que los eventos que están sucediendo sean la sombra para que nuestra relación con Cristo se apague cuando veamos que estos eventos suceden nuestra relación con Cristo debería ser mayor deberíamos tener mayormente el carácter de Cristo debería ser similar a Él eso es lo que realmente nosotros debemos ver si a nosotros nos motiva y quiero que vean algo miren leen esto no es el temor al castigo o a la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle ¿han leído aquí? no es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna algunos dicen yo me quiero ir al cielo aman a Cristo o no quiero morirme aquí no quiero ir al infierno miren no es el temor al castigo o la esperanza lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle contemplan el amor incomparable de Salvador revelado en su peregrinación en la tierra desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario y la visión del Salvador atrae miren aquí la visión del Salvador atrae enternece y subyuga el alma el amor se despierta en el corazón de los que lo contemplan no nosotros deberemos contemplar a Cristo así como ese bebé contempla ese dulce debe ser así de deseable para nosotros ¿es acaso el poco tiempo que queda el motivo principal para la búsqueda de Cristo de la justicia de Cristo? aquí hay algo muy interesante realmente hoy en día nosotros estamos viendo los periódicos todos los días ¿no es cierto? la ley dominical la ley dominical la ley dominical la ley dominical nosotros sabemos que ese es un evento crucial para el pueblo de Dios y para el mundo pero ¿saben qué? muchos realmente de nuestros hermanos cuando escuchan la ley dominical empiezan a patinar ya ¿ya dónde me voy? me voy para el campo me voy de la ciudad empiezan a escuchar los consejos de la sierva del Señor y empiezan me voy a volver vegetariano me voy a empiezan a querer hacer cambios en la vida porque escuchan que la ley dominical ya está ¿será correcto el motivo? ¿será que la ley dominical es un motivo para hacer todo eso? ahí no hay amor ahí no hay nada yo recuerdo que nosotros hablamos de esto hace un tiempo y veíamos que cuando vino Juan Pablo II recuerdan ustedes Juan Pablo II se movía a velocidad rápida en este mundo llegaba a muchos lugares una persona muy carismática vino inclusive aquí a los Estados Unidos y teníamos al presidente George Bush que era un dictador lo que él quería que se haga se hacía punto y todos en la iglesia decían este es este va a pasar la ley dominical y la gente empezaba a acelerarse se salían de la ciudad se iban para el campo y la gente empezaba a volverse vegetariano y la gente empezaba a vestirse mejor y empezaban a cantar solo himnos y todo eso de repente Juan Pablo II se murió George Bush miraron para allá ya no es presidente y dijeron nos relajamos pues ya pasó la tormenta ¿no? se regresaron todos a la ciudad empezaron a comer su pollito de nuevo empezaron a alimentarse y dañar el cuerpo de la forma que lo hacían anteriormente pasó el miedo después después vino el otro Papa Benedicto XVI que trabajó en la Santa Inquisición y dijo yo voy a poner la Santa Inquisición de nuevo y todo el mundo dijo ahora sí estés y también ya no está y la gente de nuevo a relajarse y ahora tenemos a este Papa que todo apunta de que va a ser el que va a pasar la ley dominical pero ¿y qué y si no? ¿se me entiende? ¿vamos a ser movidos nosotros por los terrores del tiempo? ¿por los apuros? ¿o vamos a ser movidos por el amor de Dios? porque el amor de Dios es constante los eventos van a suceder pero nuestro motivo no debe ser por los eventos y eso lo vamos a leer ahora lo que dice la Sierva del Señor el amor de Dios es constante y crean hermanos yo practico la reforma por salud salimos de la ciudad para vivir en un lugar mejor siguiendo los consejos de la Sierva del Señor creemos en una mejor educación creemos nosotros en una reforma de la vestimenta de vestirnos mejor pero eso no nos va a salvar el ser vegetariano déjenme decirles algo el ser vegetariano no te va a salvar Satanás se puede meter a tu plato de ensalada así como se puede meter a tu plato con pollo no te va a salvar pero si tú haces un cambio y obedeces los consejos del espíritu y tu profecía ese cambio va a ser justamente ¿por qué? por amor a Dios no para salvarte si te vas al campo simplemente por miedo porque vino a mi casa de Satanás puede ir y te puede visitar ahí en tu casa el campo también pero las acciones que tomes asegúrate que los motivos correctos sean obedeciendo al Señor y por amor hermanos hace tiempo como decía Alejandro y quiero terminar con esto pesaba como 300 libras creo que el doble de Alejandro y los que me conocen pueden decir cuando acá está mi esposa que me ama el masaje y yo entendí este mensaje hermanos de que nosotros tenemos un cuerpo que el Señor nos ha dado y es templo del Espíritu Santo y entendí que tengo un cerebro este cerebro es como el disco duro ¿alguno maneja computadores? ¿ha visto donde se guarda la información física? este cerebro es como el disco duro y la mente es como el software como el programa si este disco duro está dañado no funciona a raíz del mal estilo de vida que uno puede tener alimentarse mal dormir mal hacer cosas y desastres con el cuerpo que Dios nos ha dado el programa que tenemos no va a funcionar no va a funcionar no importa cuanto querramos nosotros meter a la cabeza no vamos a poder memorizar ni siquiera un versículo de la Biblia ¿si me entienden? pero esas son acciones que nosotros debemos tomar ¿por qué? porque amamos a Dios eso de ahí nosotros lo llamamos porque son frutos realmente de nuestro amor a Jesucristo Cristo es grande y misericordioso hay acciones que nosotros debemos de tomar estamos viendo ¿cuántos de ustedes han visto se le ha llevado la gruda a su carro? el mensaje que hoy en día se predica en el mundo y desgraciadamente eso también se ha infiltrado en la iglesia de Dios es el mensaje de las grúas ¿sabe cómo es? el carro se malogra y entonces el tipo hace la llamada viene a la grúa y se lo lleva ¿verdad? y el tipo si quieres si la grúa no tiene espacio te sientas en tu carro y te lleva ese es el mensaje del evangelio que hoy en día se predica de que nosotros no tenemos que hacer nada ya Cristo murió en la cruz y ya Él hizo todo por nosotros y ahí quedó así que cuando yo me quiero salvarlo llamo a Dios me subo a mi carro el carro representa a ese me representa a mí todo quebrado allí viene Cristo me engancha en la grúa y me lleva para el cielo yo no tengo que hacer nada no hermanos hay una colaboración que nosotros debemos tener con la divinidad Dios va a trabajar con nosotros pero nosotros tenemos que colaborar con la divinidad no podemos hacer nada solos todo lo puedo en Cristo que me fortalece dice la Biblia pero dice lo puedo o sea hay algún trabajo que nosotros tenemos que hacer así que en esta mañana solamente yo quería decirles algo para terminar los eventos que estamos viendo pasar que no sean eventos de terror y de miedo que sean eventos las profecías que estamos estudiando que sean alarmas que nos despierten pero saben a veces yo les explicaba a mis hijos la alarma es algo muy interesante la profecía es igual a una alarma la profecía te despierta sucedió esto mire mire hasta acá Mateo 24 mire tu Biblia ahí está pero tú ¿cuántas veces han puesto la alarma ha sonado la alarma y se han vuelto a dormir? porque no hay nada que hacer la profecía es la alarma pero el pegamento es el amor de Cristo la profecía te va a despertar pero inmediatamente debes ir y pegarte de Cristo que ese sea nuestro deseo que sea nuestra oración que estos eventos no nos lleven como dice aquí y lo vamos a leer miren frecuentemente se alude a la brevedad del tiempo como un incentivo para buscar justicia y hacer de Cristo nuestro amigo vamos a leer todos juntos ¿qué dice aquí? para nosotros este no debería ser el gran motivo porque tiene sabor a qué? egoísmo si tú estás movido porque simplemente esto te incentiva a hacer cambios en tu vida esto la sirva el Señor lo llama como egoísmo ¿será necesario que los terrores del día de Dios se tengan que colocar delante de nuestra vista para que nos decidamos hacer el bien movidos por el terror? esto no debería ser así no deberíamos hermanos estar movidos por el terror para acercarnos a Cristo recuerden el amor de Cristo es constante los terrores del día no nos pueden estar llevando a nosotros en sub y baja miren está lleno de amor y de misericordia y compasión dice el Señor y para terminar leamos aquí Él se ha propuesto ser nuestro amigo lean conmigo y cambiar caminar con nosotros a través de todos los senderos difíciles de la vida Él nos asegura yo soy el Señor vuestro Dios caminar conmigo y llenaré vuestra senda de luz Jesús la majestad del cielo se propone exaltar a un compañerismo consigo a todos los que acudan a Él con sus cargas sus debilidades y sus preocupaciones los considerará hijos suyos y finalmente les dará una herencia más valiosa que los imperios de los monarcas y una corona de gloria más rica que jamás ha adornado la frente del más exaltado de los reyes terrenales exaltada Jesús página 92 párrafo 3 amén hermanos que nuestro deseo sea buscar a Cristo cada día que ese sea el mayor deseo de nosotros y al salir recordemos que Cristo murió por nosotros en la cruz recordemos que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos para perdonarnos pero también tiene poder para limpiarnos del pecado y no volver a pecar que el Señor sea nuestra compañía el resto de este día y el resto de nuestras vidas amén amén amén